Itácora Huancayo 1.0 Estamos en Jauja Nos falta una hora para llegar Así es Un Doody Un Brian Y un Johnny Seguiremos informando ¿Qué cosa? De los demás De ahorita Está mandando pez Si, 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 si ¿Qué tal gente? Nosotros somos Risa Caetrolla y venimos de la equipa Ya no estamos preparando para el show, pero tengo unas indicaciones que dan Primero que es la producción, evento local, no sé en qué momento prendieron las luces de local Está más bonito cuando estaban apagadas para ver un poco más de color Así que si para disfrutar el show podemos apagar un poquito las luces blancas se nos agradecería bastante Segundo, para la gente que ha venido a disfrutar el show, para la gente que ha venido a ver un concierto Para la gente que está en los beats, acá al costado Bueno, yo sé que están cómodos, pero déjenme decirles que todo más bacán se escucha acá abajo ¿Ok? Y también la gente que está ahí atrás, más bacán se escucha acá Así que gente, párense, vengan acá de escenario con nosotros, pasen a bonito Porque este no es un concierto para que estén sentados, para que estén comiéndose al chipapita, no Acá vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a saltar, vamos a apoyar, ¿está claro? Así que los invitamos a todos acá, al frente de escenario, gente Entre más de ustedes, mejor, únanse, únanse a la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pikachu? ¿Me vas a ayudar a bailar con la gente? ¿Claro? ¿Sí? ¿Me vas a ayudar? ¿Ok? Tú me vas a seguir y ellos te van a seguir a ti ¿Ok? ¿Ok? ¿Si me ves, no? ¿Si me ves? ¿Si? Tú sígueme ¿Ok? Tú sígueme. ¿Baile con nosotros Huacayo? ¿Así? ¿Y a que te? ¿Uuuh? ¿Ya? ¿Quién? ¿Supis y cariétas? ¿No? ¿De mis veces estarán? ¿No? 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 ¡Eso es! ¡Me sigue sin más! ¡No lo suengo! ¡Voy! ¡Voy! ¡No lo suengo! ¡Voy! 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 ¡Gracias! Un aplauso para Pikachu por favor. ¡Voy! La próxima visa fue Pikachu. Seguimos avanzando en esta montaña rusa de la G-Music. En esta van a poder recuperar un poco de aire. ¿Ok? Esta la van a cantar que nosotros seguro la conocen de una u otra forma. Es un género muy bonito que se llama el City Pop. Así que... Esto es de Kiko Hamada y se llama Machino Dolce. ¡Voy! 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 Y ¡Voy! Romantico. La vida es una sonrida El día de desgracia, la luz de la luz Si a mi la niña, el solerio ¡Hola, tófín! ¡Sálistos! ¡Hola, tófín! ¡Hola, tófín! ¡Tófín! ¡Que se escuche! ¡Celito! ¡Que se escuche! 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 ¡Claro! ¡Claro! Seguimos entrando en terrenos cada vez mas aislados y extraños de la Yer Music Obviamente antes de creírnos un poquito La siguiente canción es muy relax, vibren, siéntanla, relájense es de una banda llamada Kirinji y se llama Jikan Ganai aunque no la conozcan, esperamos que haya visto y se llama Jikan Ganai y se llama Jikan Ganai se llama Jikan Ganai se llama Jikan Ganai como el mejor el de Dios y se llama Jikan Ganai ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y ...misない querido ojo ojerita... ...ki mochi wa... ...zuuto zudo... ...watash no... ...ocoro no na ka ni... ...negu de yu ma ma me... ...dokoga de... ...watash no... ...mi mamoru... ...hijini... ...todoku... ...yori... ...watash va... ...Kono... ...ora... ...la está completa... ...asino... ...damo si caballeros... ...Katsu Lembuku... ...ahitakute... ...ahitakute... Si te llenamos en el nombre de tus llamas, te llenamos. Si te llenamos, si te llenamos, si te llenamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Están listos para más de eso gente? En RCP, la realidad no es el límite. No tenemos límites acá. Vamos a romper cables, más las reglas. Y vamos a seguir con canciones en el repertorio. Con más invitadas, con más invitados. A que nos ayuden a hacer una apuestar a todos ustedes. ¡Muy bacán! Y la altura no se siente. No se siente de lo bonito que nos tratan. Un aplauso para ustedes, por favor. ¿Están listos ahora sí para moverse? ¡Prepárenlo! ¡Para moverse en serio! ¡Prepárenlas historias! ¡Prepárenlas historias! No se olviden de etiquetarnos en todos lados. En Facebook, en Instagram, en TikTok. Estamos como Rizacay Project. Contamos con su apoyo para hacer crecer esto cada vez más. Y que esta sea la primera, pero no la última vez en Huancayo. ¿Ok? Muchas gracias, gente. Ahora sí, esto es para moverse. ¿En serio? ¿En serio? Porque esta la hemos traído especialmente para ustedes. ¡Pobre el que no se mueva! ¡Y con esto nos paramos! ¡Así que let's go! ¡P centimeters! ¡Parte de que brume bitcoin ¡pum yeni rapido y es! ¡Prepárenlo, tu piñones! ¡Prepárenlo, gracias y es! ¡Prelha del Oxford, por favor! ¡Suscríbete! YAMATADAKZ 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 Se la puse, y con el alcanzado Miren las palabras En los escuelas perdon voir mel miss oligas Con el kenarnak, con el chiudanink y su voz triste La briga, presinta, 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 en la zilla Este no pero un premio es así ¡Bing bá, bing bá, bing bá, bing bá, bing bá! ¡Bing bá, bing bá, bing bá, bing bá! Gracias amigo, gracias amigo para chate Tú la ves, otra vez, ¡alguer! ¡Bing bá, bing bá, bing bá, bing bá! Tú la ves, tú la hizo al duele Que se que... ¡Bing bá, bing bá, bing bá! No han tenido suficiente 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 Just wanna hold your hands Just wanna hold your hands Good news, hey kids 時代に時代は変わって 終わらない所属 Good news, hey kids 出会いはずだったあなたと Oh, 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 oh Good news, hey kids 忘れない愛を探して 繋ぎたいずっと Good news, hey kids 今後に時代は変わって 寝てる Just wanna hold your hands Good news, hey kids 。 おいおいおいおい 。 。 。 。 ¡Gracias! ¿Quiénes han visto? JoJo's Mizarra Adventure Esto es en la parte 4 Diamond is Unbreakable ¡Gracias! 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 Muchas gracias ¿Se cansaron? ¡No, mi mierda! ¿Quiénes han visto a Kimetsu no había yo? ¡No! ¡Gimon Slayer! ¿Dónde están los fans de Gimon Slayer? ¡No, mi mierda! Esto es de Madwella Mission y se llama Kizna no Kizeki ¡Esto es verdad, disfruten! ¡Vamos, línea! ¿Quieres ver los sentidos? ¡Ay, ay, ay! Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi soñe, para mi soñe, para mi soñe, para mi soñe ¡Adiós! ¡Dijando un brillo! ¡Que no sé! ¡Adiós! ¡Abiendo la cabeza contigo! ¡Adiós! 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 ¡Ear... ¡Ear... ¡Adiós! ¡Abiel! ¡Itores!! ¡Abiel! ¡Adiós! ¡ Jang! ¡Ear... ¡Ay!? ¡Adiós! ¡Si... ¡GIñbe...! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es todo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Pero me sigue en donde me... ¡Oh, chines! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Gracias! 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 Chicas, un abrazo para las chicas, por favor. Chicas, me van a ayudar abajo, abajo. Quiero verlas abajo, me van a ayudar, ok. Quiero ver que ayuden a todos los muchachos a hacer un círculo, ok. Un círculo, vayan formando un círculo. Y van a correr, ¿esta claro? van a correr en círculos con la ayuda de mi amigo Brian y mi amigo Johnny ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Nos escucha? ¿Están listos? Chicas, ustedes van corriendo en círculos a nuestra señal ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Dude el caballer y sraer! gran ya ya Que esa piaya sobre ella esperma Que esa piaya sobre ella esperma O esperma, o esperma ¡Vamos arriba! Quiero un piso, un piso, ten Un piso, un piso, ten Te voy a amar, que yo quiero Lucharé ¡Vamos! 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 ¡Ahí eres! ¡Todos aquí volviendo! ¡Aquí volviendo! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Dos! Sylvan! ¡Será nuestro Juan Espíritu! ¡Serán los pies, estuvimos! ¡Será nuestro Juan Espíritu! ¡Será nuestro Juan Espíritu! ¡Oh! Con esto no vamos gente ¿Están listos Para darnos Cada jota Que les queda de su energía ¿Están listos? Nos vamos con el corazón contento Arequipa Y esperamos volvernos a ver En la próxima oportunidad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un abrazo para ellos Con el incendio de este evento Buenas noches Con el incendio de este evento Esto es el nuevo incendio Que se llegue a la fiesta Esto es la aire Muchas gracias Somos LLV Por lo que nos vemos Con el incendio de este evento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!